Música Pues en aquel momento todo eran facilidades para la cultura. Ibas como Antonio Das Camarasa a un organismo que tenía dinero y te daba dinero si la idea que presentabas era real. Era una floración. Fue cuando consolidamos la Real Academia de Extremadura con el mandato sobre todo de Marino Barbero. Pero al mismo tiempo era la unión entre Antonio Hernández Gil, García Durán, Antonio Rubio, Salvador Andrés Ordaz, la gente activa Jaime de Jaraíz, Juan de Ábalos. Bueno, un elenco que ahora, pues salvando las distancias, si entonces estábamos en un 10, ahora estaremos en un 4. Con todos mis respetos a mis compañeros de academia, porque era un esplendor. Estábamos en plena transición con ganas de hacer una nueva cultura en el Estado español, llamado España. Había facilidades, había unas personas formadas en la lucha contra la dictadura. Había unas ganas de libertad, había fuerza, había inteligencia y había disciplina, había esfuerzo. Hoy creo que estamos en un momento muy complicado, difícilmente complicado, todo está bajo comisión, todo está bajo presión, todo está bajo amaño. Y cuando hay amaño no hay libertad, no hay paz, ni tampoco hay capacidad de trabajo. Entonces, ¿qué veo yo ahora? Pues que estamos pasando una crisis que vamos a superar, pero la vamos a superar entre todos. Hoy, la cultura está en manos de un trus económico muy importante. Hoy, si no perteneces a un grupo, no tienes micro. Si no perteneces a un sector determinado, no te nombran emérito. Te nombran emérito si tienes los votos necesarios, aunque tengas los requisitos necesarios. Depende de grupos y, si el grupo es el poder, el poder necesita que estén afiliados a sus intereses y a votaciones. Es lo que pasa con las elecciones al rector en la Universidad de Extremadura. Yo llevo muchos años sin votar. ¿Por qué? Porque ya están dadas. El pescado está vendido a las 11 de la mañana, aunque las unas se terminan a las 6 y media. Y estamos en un momento en que se ha sustituido la libertad individual, la creatividad individual, por la creatividad del pesebre. Y esta cabeza cortada es mi cuadro preferido. Esa cabeza cortada es la libertad que había en aquel año, cuando Vaquero Poblador era director de la Escuela de Artes y Oficios. Se respiraba la libertad. Pacheco iba a recitales, Pacheco era aplaudido. Cuidado, pero en aquel momento empezó también el fruto de lo posmoderno. El grupo El País dominó la cultura. Pacheco nunca apareció en El País. ¿Por qué? Porque los posmodernos, el canon de Pacheco no existía. Pero gracias a la Academia de Extremadura y a Mitesón, le publicamos Las Noches del Buzo. Los amigos de Pacheco del año 49 le publican en la Diputación de Badajoz Ausencia de mis manos. Con ese libro él se da a conocer en todo el mundo, con los poetas del 27 que viven en España y los que viven fuera. Y sobre todo el gran valedor de Pacheco, Rodríguez Moñino. Vamos ya avanzando, va publicando en la tierra del cáncer. Una maravilla que publica en la colección Doña Endrina. Luego el secretario de CELA, Fernández Molina, y publica CELA en papeles de Son Armadans. Y luego con la revista Gébora y confecciona a Luis Álvarez Lencero, junto con dibujos de Pedraja, Balondo y tal, llega a América. Y al final, ¿qué está pasando? Que Pacheco sembró. Sembró en mí. Yo considero a Pacheco como el poeta, escritor, del que he aprendido más. ¿Por qué? Porque 10 años junto a Pacheco dan para conocer mucho la literatura universal. Manuel Pacheco me enseñó a escribir y literatura viva. Y a hablar me enseñó Pedro de Lorenzo. Por tanto, Pacheco, un liberal, un niño salvaje, con un gran corazón, al que mi mujer, Rosa Lencero, y yo le ayudamos a bien morir. ¡Gracias!